¡Hola señoritas y señoritas! Hoy haremos un tutorial de papiroflexia con el señor Sa... Shadow, con el señor Shadow. Odio a Sonic y soy todo un Edgy. Sí, perdón, con el señor Shadow. ¡Miren! ¡Es un corazón! ¡Miren! ¡Es un arma! Porque soy Shadow y me gustan las armas. Mira, Cream. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡No! ¡Ah! ¡No sea cruel, señor Shadow! El primer paso para hacer un corazón es... ¡La amabilidad! Y el primer paso para hacer una pistola es... ¡El odio, la oscuridad, el resentimiento, la desgracia! ¡Maria! Y el segundo paso es... ¡Un buen like! Porque estoy yo, Shadow. ¿Ven? ¡Soy Shadow! Así que no vean los videos del doctor. ¡Ya estoy aquí! ¡Por favor! ¡Por favor!